Yo vi en las redes sociales recientemente, en Instagram específicamente, un video donde un hombre denunciaba que su ex pareja lo estaba zozobrando, lo estaba acosando y de hecho ella se ve en un video de una cámara donde ella con algo pulsante le estaba destruyendo el cristal de su vehículo. También se ve que el señor está en un colmado tranquilo compartiendo y que la señora llega a zozobrarlo. Lamentablemente, de hecho en estos días una profesora, ex profesora mía, me pidió que tocara el tema y por causa del destino, ese mismo día yo me encontré con ese video en las redes sociales. Miren, si hubiese sido lo contrario, hubiese sido ese hombre que hace la mitad de las cosas que hizo esa mujer, hace rato que él estaría preso. Porque el sistema judicial dominicano favorece a las mujeres, aunque yo no soy abogado, este tema pude haberlo tratado con Billy, que es el abogado nuestro de aquí del espacio, pero por algunas, no sé si ustedes han visto que tenemos otro espacio porque nos estamos mudando y esto es algo rápido en lo que el otro espacio se termina. Miren, lamentablemente el sistema judicial dominicano, como les dije, favorece a las mujeres y desprotege a los hombres. Porque señores, ese hombre en el video, que el editor lo ponga más arriba de mí, se puede ver que el chico tiene la mano en los bolsillos evitando, señores, evitando. El hombre lo que está haciendo es evitando, incluso que la mujer se dé un golpe y que ella vaya a la fiscalía y diga que fue él. Inmediatamente, inmediatamente él caería preso, pero él, en la nota de prensa que yo vi, dijo que ha ido a la fiscalía. Nada pasa, porque de hecho, cuando un hombre va a la fiscalía en la República Dominicana a poner una querella, los mismos policías, hombres, se burlan de él porque no estamos acostumbrados a ese tipo de cosas. Y ahí es que muchos hombres, señores, lamentablemente, no estoy de acuerdo con eso, fracasan, porque llega un momento que se sienten impotentes. Y el hombre todo el tiempo escuchando que su hombría, su hombría, su hombría, llega un momento que ve esa hombría afectada, ve esa hombría herida y lamentablemente se nubla su mente. Entonces llega un momento que la amígdala cerebral domina toda la mente, eso se conoce como el secuestro del cerebro. Entonces ese hombre pierde el control y podría, podría agredir a esa mujer que todos, 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 todos conocemos cómo terminar ese hombre. Pero por qué las autoridades no previenen ese tipo de cosas? Lamentablemente, que muchas veces lo que le ponen es una orden de alejamiento. Personas que viven en el mismo sector, personas sin el recurso necesario para mudarse a otro sector. Pero algo hay que hacer, pero de verdad, de verdad, de verdad es urgente, es urgente. De hecho, ni siquiera tanto es cambiar la ley, es aplicarlas porque las leyes ya están. Pero los hombres, lamentablemente en América Latina, estamos desprotegidos judicialmente. Pero que fuera la mujer entrando al destacamento, sin ella salir, ya hace rato a él lo apresan. Pero es él, no pasa nada.